El teniente granmense Ernesto Zamora Garcés es uno de los jóvenes que acudió a prestar sus servicios ante los lamentables sucesos del 5 de septiembre en la base de supertanqueros en Matanzas. Con inmediatez fue a cumplir la misión. Sobre las 10 de la noche se me da la misión de salir para la provincia de Matanzas frente a una pipa de agua. Entonces al llegar allí sale una llamarada del tanque que estaba ardiendo, el primer tanque. Una llamarada enorme, alcanza una altura determinada y empieza a quebrarse el tanque, el primer tanque por un costado. Y sale el petróleo ardiendo y en qué sucede con eso sale una ola de calor enorme. Y empiezo a correr, a huir y alrededor de 250 metros tuve que correr y a medida que iba corriendo me iba quemando. Y era una sensación de que corría y me quemaba, corría y me quemaba. Era algo incómodo hasta que logró alcanzar un área donde estaba enyerbado y había como un descenso, una caída. Y ahí logré lanzarme y protegerme más o menos. Este bayamés de 21 años de edad, graduado de la Escuela Interarma Antonio Maceo, sabe de dolor compartido y que ante lo difícil emerge lo mejor de cubano. Cuando veo el chofer principal de la pipa, o sea Juan, una persona mayor de sobre 65 años, se quedó detrás y se quemó la espalda porque se cayó corriendo. Y cuando salgo de ahí, veo que Juan se acerca a mí y no puedo, estoy fatigado, me siento mal, estoy muy quemado, me quemé toda la espalda. Y yo digo, dime, ¿qué puedo hacer? Y entonces él me dice, no, déjame aquí, ya no puedo más. Y yo, compañero mío, el sentimiento, un ser humano, igual que yo, no me permite dejarlo ahí. Y entonces intento abrazarlo para poder cargarlo un poco. Me dice, no, tengo la quemada de la espalda muy quemada, no puedo. Entonces, ¿qué hice? Tiré el brazo por detrás sin tocarle la espalda y lo que hice fue agarrarlo. Y fuimos saliendo de ahí poco a poco hasta que logramos llegar a la salida de la base. Lesiones en el brazo derecho, orejas, cuello, no limitaron su actuación. Ver a Juan, una persona mayor, una persona mayor en esa condición que ya no podía más, falta de aire, fatiga, que se sentía súper mal, quemado, es algo que me conmovió. ¿Cómo voy a dejar a un compañero mío, un ser humano igual que yo, una persona tan dedicada y delicada también? No podía dejarlo así que muriera en esos lugares. Ernesto vio de cerca el costo de una catástrofe y sabe lo necesario de evitarla, pero también reconoce la capacidad de ser. Mi mamá siempre me educó a ayudar a las personas. Como ser humano, uno tiene que tener sentimientos y apoyar a las demás personas. Para eso me hice oficial de la FARC, para defender el país en cualquier situación, ya si sea un incendio y no tenga conocimiento de ser bombero, pero siempre apoyar. Porque el país siempre lo necesita y hay personas que lo necesitan. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.